No te vas a volver a juntar con los gineristas, ¿no? Nunca más. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla. Para que aquellos que están enojados con los que se robaron todo, para que aquellos que están desilusionados con los que nos pasa hoy en el país, porque la plata no alcanza, tengan la alternativa. ¿Qué sentís cuando ves a Cristina Kirchner hoy? El pasado de la Argentina ha expresado, reflejado en opiniones. Yo no me voy a afiliar a la Unidad Ciudadana. Pará, pará, pará. Vos no te vas a afiliar a la Unidad Ciudadana, no. Claramente. ¿CFK es opción? No. Opción alternativa no está en el pasado. La alternativa está en el futuro de la Unidad Ciudadana. En Argentina, cuando Macri asumió, el dólar valía 14 pesos, hoy vale 45. Y todos los días estamos mirando la pantalla del mercado, de la CITI, una cosa que en la Argentina no pasaba. Su tiempo, diputada. Su tiempo, diputada. No me obligue a que le apague el micrófono. Su tiempo. Bueno, ha pagado. Cierre. Estamos en deuda, pero somos los únicos capaces de pagar esa deuda, que es la deuda por el trabajo y el crecimiento. Entonces, cállese la boca. Cállese la boca, diputado Iglesias. Respeto también es escuchar, no solo hablar. Sí, juro. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. La situación todavía es una situación crítica, que requiere de que sigamos haciendo esfuerzo desde el Estado, que el viernes vamos a anunciar un programa de precios justos, que participan más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en la Argentina. La cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina.